Espíritu de Dios, viena mi vida, viena mi alma con tu poder. Espíritu de Dios, viena mi vida, viena mi alma con tu poder. Viena mi, viena mi, viena mi con tu presencia, viena mi, viena mi con tu poder. Viena mi, viena mi, viena mi con tu presencia, viena mi, viena mi con tu poder. Viena mi, viena mi con tu verdad. Espíritu de Dios, espíritu de Dios. Espíritu de Dios.